Singapur Airlines ha anunciado que tendrá que despedir a unos 2.400 empleados debido al impacto de la COVID-19 y el pronóstico de que el volumen internacional de pasajeros no se recupere hasta 2024. El grupo afirmó que los recortes de personal afectarán a sus oficinas en la ciudad-estado y en el extranjero, y que el objetivo es reducir a la mitad su capacidad operativa para el año financiero 2020-2021. En este sentido, la empresa afirmó que ha reducido otros 1.900 puestos desde marzo mediante la congelación de nuevas contrataciones, jubilaciones anticipadas y bajas voluntarias de pilotos y otros trabajadores. En total, el grupo recortará 4.300 puestos de trabajo en las tres aerolíneas que opera. Las restricciones de viaje y el cierre de fronteras debido a la pandemia han provocado un golpe duro a las aerolíneas, y según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, hay unos 25 millones de empleos amenazados en este y otros sectores relacionados como el turismo en todo el mundo. El tráfico de pasajeros mundial llegó a caer un 90% en abril, en los peores momentos de la pandemia respecto al mismo mes del año pasado, y en un 79% en julio.